Miren bichos, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de levantarnos temprano y venir a trabajar, el fruto de sembrar uno su propia milpa, y el fruto ya cuando la milpa ya está cosechada. Pero para que esté cosechada se necesita mucho cuido y de mucho trabajo. Así que ahorita hemos venido a abonar la milpa, y esta que ven aquí es la milpa de nosotros, o sea, del canal Nano Nano. Va aquí, miren, esa es la línea de allá, para acá, allá. Es media manzana de terreno. ¿Va papá? Sí. ¿Cuántas terrenas son papá? Medellín medio barral. 12, ¿verdad? Ya, a ver, con esta abonada, ya va el alcohol y va de rápido. ¿Esta abonada para qué le va a ayudar, papá? Para crecimiento. Para crecimiento. Vaya bichos, ¿quién quiere crecer? ¿Quién quiere crecer? Ahí los pueden abonar ahorita. No, yo soy oficial, ahí estoy. ¿Ah? Pero un poquito más. Me la seca de marca. Vaya, Juelito. Échale una bonita a la melisa, por favor. Ahí ven los zapatos. Abre la boca. No. No, ¿para qué vas a tirar eso? Es que estos bichos de verdad piensan que vas a crecer, papá melisa. Es de bien enfermo de la cabeza. No, para crecer no necesitas eso. Vitamina necesitas. Necesitas vitamina. Vitamina A, C, D, E, F, G, H, I, A. Comer y dormir bien necesitas tirar tu cuerpo. Y salir a la moto de ese chimirin. Mira chimirin, ¿por qué crees que va a quedar chiquito? ¿Ella no va a crecer ya? Ya no va a crecer. Ni igual que a Frankil va a ser, pues. Frankil no es tan grande. Frankil tampoco. ¿La mamá? No va a crecer, chico. La Cristina es un poquito grande. Tampoco. La mamá tampoco no es tan grande, mi papá y yo soy al igual. Es que vos por ruso. Por familia saliste vos. Por fuera. Mira yo a salir. ¿La llami cómo es, ve? Por la abuela. Por parte del papá. Pero la llami va a ser grande. Vaya. Vaya sí. 12 años tiene. Ella me va a pasar a mí. Vuela. Yo guardé como jirafa vos. ¿Qué? La llami va a ser jirafa. Si viniera a Estados Unidos. Diablo. Diablo animal viejo. Sí, la llami. Siempre en Minions. ¿En Minions? Hola, papá. Sí, chiquito. ¿Qué pasó, papá? Le caí el teléfono. Ay, Dios, papá. Es grilosa la chica para perder ahí. Oiga, ellos. Pensé que habían hecho la mitad. No, hombre. Yo les digo. A encontrarlos, güey. Yo les digo a los bichos. Ey, solo un ratito vamos a trabajar. Que se ríen, papá. Mira. Hasta la casa llegué. Pero nosotros venimos por todo el callejón. Pero acá es que vinieron. No, aquí. Los venimos aquí por la casa de Juanito. Ah, por eso. Agarraron para allá y yo me... Pero ya estamos aquí, papá. Nos traemos los dos bichos. Sí, los dos. Y yo por eso iba, para traerme otro. ¿Como el sugar si iba a traer el otro? No, solo tres eran. Solo tres eran. ¿Y el sugar iba a venir o no? Dormido estaba. Dormido estaba. Sí. Cuando yo llegué allí estaba en la marca, a ver. Yo le dije. Bien dormido estaba, Juan Jalillo. Mi moto le dije. Tu moto no llega aquí, joder. No llega, hombre. No la metí en el día, güey. Chistando llega, güey. Ah, si andas con tu chimpos, no andas con tu chimpos. Vaya. Ahí me dicen. ¿Ya estamos listos ya? Preparado. Yo estoy listo ya. Vaya, agarren un poquito cada uno. No, le van a ir echando el gran puño. No. Tres dedos. Mira, yo aquí voy a enseñar. Tres, cuatro, uno, cinco. Ahí se agarraba. No lo puedo agarrar. Venga, mi papá les va a decir cómo. Cómo es el poquito que hay tirando. Porque ese abono nos tiene que alcanzar para todo. No le van a echar mucho, güey. ¿De dónde se comía ese? Una guacalama por mano. Ahí le está hablando Bartolo. Ahí le está hablando. ¿Al tronco? Bueno. Sí. Así, así, sí. Arriba se le echa aquí porque es bajada. ¿Cómo es el poquito que van a tirar? Así. Así. ¿Cuánto está? No, ve mucho, mucho. Así, ve. Así mejor la mesa. Hija, está caro todo. Así, ve. ¿Cuál lo hagan, hijo? Miren, ve. Mi papi. Hagan esto, ve. Agarren así con los dedos y ya, ve. Agarren el guacal. Así, ve. En el guacal, Joaquín, en el guacal. La puñada. La puñada, mejor. Ajá, sí. Le supo mucho, no, porque mucho pesa. Mira el botecito. Está el guacalito para que agarren. Ah, está el guacalito, échale. No, está mucho pesa. Arriba. Palito lo va a tirar. Vaya, mucho pesa. Mucho pesa. Vaya, no. No me acuerdo. No se acuerda. Así, dice. Así, ve. Ajá, sí. Eso, dichas. Vamos, pues. Mira y vea cómo van abonando todos. Al tronco. El que quiere ir como jovalito parado, vaya. Pero el que quiere ir como la melisa que va a andar después con dolores. Sí. Vamos, Bartolo. Bartolo, ayúdenos. Tiene que estar ella, dice. Imagínense, es una línea que ahí en la mitad hicimos de lo que sembramos aquel día. Sí, creo que estamos más lejos. No, ahí estamos bien. Yo la voy a ir aquí. Sí, al lado de arriba siempre, aquí. Arriba, arriba. Eso. No le limpie ella a mí. ¿Son así? Sí, o lo de arriba, o lo de arriba. No, aquí sí lo va a subir. Sí, es que lo que pasa es que... ¿Por qué no traes, pues? Así. Así, cabal. Lo queremos ver aquí, ve. Y poquito de jugo. Cuaki, no le limpie, Cuaki. Solo tírenlo al tronco. ¿Ah? Un poquito arriba con joyo. La gana de probarlo. Ah, no, no. A ver, eso ya mi... Qué trabajadora, eso, ve. Así, así. Solo tirado. Dios mío, la cuaki. A ver, tú me esperas, apúrate. Ay, Dios, cuaki. Cuaki, solo tirado, así, ve. Cuaki, solo tirado, cuaki. De la patina. Ajá, sí. Eso, y mejor lo tirado. Ajá, sí, mero. Ay. ¿Cuánto vas a sacar ella así, Nalu? Esta gente, ¿verdad? No, pero... Cuaki, solo tirado, cuaki. Uy, las bolquetas las que vas tirando, cuaki. Así es. Mi papi me dijo así. Así ve, poquito así ve. Así, mira, agarrado. Vale, mi papi no me hacía nada. Acá es la otra muchacha que va buscando atrás, hombre. Sí, aquí voy viendo cómo van tirando estas bichas. Ey, aquí hay cuchillas. Es la cara de estas cuchillas. ¿Ah? Ay, pero que cansa. ¿Qué pasó, papá? Ellos fueron con ustedes en el brano. ¿Quién es? La brosa. La brosa. Sí, el recón. ¿Cómo es, Bartolo? ¿Cómo es, Bartolo? ¿Cómo es, Bartolo? Enséñalo, enséñalo. ¿Cómo es, Bartolo? Para que la gente vea. Mira cuál es que prende. Mira, mira. Espera, te voy a enseñándole, güey. ¿No le echaste demasiado? No, las libras le voy a poner. Mira cuál es que así es, güey. Es que tantito agachas. ¿Viste, Viste? Bartolo, así, ¿no? Ahí la mata, mira, no, no. Ah, esa es el chile, llame. Ah, chiquita. Vaya. ¿Viste, Cuauque? ¿Qué le va a acabar? ¿Ah? Ya. Mucho les echaste, mira. No voy a calar, te digo que con la mano así agarra. Poquito así traguilla. Así ve. Poquito, Vaya. Así iba a agarrarlo, pues. Va bien el chile. Este, cual, siente, tres más. Va, que esto es como diversión, chale. Algo así. Va. A ver que la mano cansa. Sí, pero tampoco es un cansancio terrible, o sea. Pero es bonito. Va, que sí, va. Sí. Se divierte uno. Mira chimirrin allá. El que puede se divierte, dice. El que puede se divierte. Y dos surcos trae. El de Joel. Ah, el de Joel. Se le acabó. No, es que quedó una cuchilla. Es que mirá, ve. Estos para abajo se fueron. Mira, poquitos han dejado. Imagínate, hasta allá venimos en solo un video, ve. Todos los que han agonado estos bichos. Bichos. Saquen estas cuchillas. Siempre nos ven si volamos. ¿Por qué, pues? Aquí. Aquí hay surcos. Los remedios caseros que usted tiene, pues. Aquí termina, ve. Aquí termina, ve. Ahí están estos otros dos. Este tráigase. No, este. Vamos a sacar. Así que nos vamos a quedar nosotros. Esto es cuchilla, pues. Está tarde. Esto dice. Dos veces yendo al doctor y solo me comen el pisto y nada. Está jodido, papá. Mucho pisto, mucho pisto, papá. Mucho pisto. Para mí es pisto, hijo. Sí, sí. Porque yo soy pobre y yo voy pasando de lo que es. De un poquito acabo y consiguiendo. Dejen de pelear, bichos. ¿Están jodidos, papá? Sí, están jodidos. Y ya me toca ir de vuelta. Ajá. Voy a ir a la clínica porque para ir a un doctor no me alcanza. Cabal. Vaya, mía. ¿Qué pasó? Otro surco, otro surco. Es que yo no sé dónde van. Regresamos a los siguientes videos.